Una vez me contaban una historia, creo que en esa fiesta, pa, los players me contaban una historia porque una vez, wey, que estábamos en el rancho, wey, y de la nada, wey, estábamos dormidos y de la nada, wey, se escuchó un grito, pero feo, pa, como una bruja, lo grabaron, el nata lo grabó, wey. Y cuando apenas empezaste con la música, tu familia siempre te apoyó, wey. Fíjate que eso sí fue un momento muy difícil porque, la neta, ellos no querían que yo me viniera para Los Ángeles porque, pues, iba a dejar el estudio, ¿no? No les parecía tanto que yo dejara el estudio. A estos locos yo los conozco porque cuando yo me vine para Los Ángeles, me acuerdo que viví un tiempo en una casa y el LOL Jimmy me mandó para el rancho, que ahí fue donde vivimos como un año. Y ahí estaba viviendo el nata, estaba viviendo el junior, hasta el gabito llegó a vivir ahí ya lo último día cuando... Tenemos otros vetos de unos raperos duros, duros, duros americanos, y, pues, nos dieron la oportunidad de trabajar y, la neta, pues, le vamos a dar para adelante, o sea, bien chingón, wey. Vieron el video también de Rompeladompe, también vi otra foto de Gustavo, Stupes, Chachito, Edgar Barreo. ¿Va a ver otra, otra? Eh... ¿Está bien? ¿Está bien, Brendan? All right, one, two, three. Bienvenidos a otro podcast de sus compas de Agustinabau Podcast. Gracias, hoy estamos en las oficinas de Rancho Humilde con un invitado muy especial, Oscar Maidon. ¡Royos viejones! Y Chachito. Aquí andamos a la orden, pa. Muchas gracias por darnos el tiempo para grabar hoy. Te queremos felicitar por el álbum, nos gustó muchísimo, es su álbum favorito ahorita, lo escuchamos, yo creo, una vez al día, la verdad. 100 millones de los streams son míos. A ver, ¿quieres ser más fan ahí? Quiero que yo. A ver, no, no, pues a la orden. Pregúntame lo que sea. A ver, no es una pregunta del álbum. Ya, a ver, empieza el interrogatorio, pa. A ver, no te preocupes. No, pues a la orden. ¿Cómo te sientes que ya sacaste el álbum? Contento, la neta, porque fue un álbum que realmente se trabajó, pues, por un largo tiempo, se hizo en cuatro o cinco meses, la verdad. En diferentes ciudades, diferentes estudios, diferentes músicos. Hay una base de músicos, pero, pues, sí, entraron diferentes trombones, diferentes charretas, ¿sí me entiendes? Entonces, diferentes toroloches. Entonces, fue una diversidad y hasta que ya dijimos, ahí es, ahí lo sacamos. Y la neta, pues, sí, es un peso, bro. La neta, grabar un disco es un peso, pa. Es algo muy importante, ¿no? Sí, no, es algo muy laborioso, es algo muy tedioso, pues, y te trae bien estresado siempre. Y el tiempo, muchas veces el tiempo, el tiempo. Tienes que entrenarlo un chingo de tiempo antes para que le den un apoyo a las plataformas. Pero, pero, no, gracias a Dios, ahí salió, pa. ¿Y más o menos, como cuánto tarda una canción en el estudio? Pues, depende, o sea, cada quien trabaja diferente, pero yo que soy más así, especial, y a veces sí me aviento que como unas trece horas, catorce. Sí, catorce, por rola. Y te preguntas a Chiquito y dices, sí, se tarda. Sí, pero, no, la verdad, tío, sí me aviento como unas catorce horas, pues, grabando una rola. O sea, no la voz, pues, desde cero, desde cero, sí, unas catorce, porque si estoy ahí, como que este arreglo, este no, otra vez desde arriba y así, ¿me entiendes? Entonces, sí, nos tardamos unas catorce horitas. Unas catorce horas. ¿Y prefieres...? No, y hay veces que ya quedan y que dices, fuck, esto no. O le metí de más, o no le metí mucho, y otra vez, ¿sí me entiendes? ¿Y por qué se graba en diferentes estudios? Se va grabando a donde lo lleva también uno, pues, por cuestiones de otras, de trabajo, entonces, para volverla a mover a todos, ¿sí me entiendes? Entonces, ya, si ahí, ya estamos en la ciudad, por ejemplo, de la Ciudad de México, que ahí estuvimos por un tiempo, las primeras dos semanas del disco, pues, ahí se grabaron, ¿me entiendes? Luego nos fuimos a Hermosillo, luego nos vinimos a Los Ángeles, luego para Hermosillo otra vez, luego para Los Ángeles otra vez. Entonces, a donde estábamos, ahí grabábamos, aprovechábamos el poco tiempo o mucho que teníamos para grabarlo. Siempre estar muy apurado y de un lugar a otro, ¿no? Es la vida de un músico. Sí, no, pues, es que sí, es atareada, la verdad, o sea, sí, sí, pues, cuando hay trabajo hay que darle, pues, a donde nos lleve, entonces, la neta, sí, hemos andado bien ocupados, gracias a Dios. Y algo que escuché, que la recompensa de buen trabajo es más trabajo. Ah, bueno, y sí, la neta, sí, andábamos para, hace que acabamos de llegar de, ¿dónde andábamos? Estábamos aquí en Los Ángeles, luego nos fuimos para Miami, de Miami volamos para Mexicali, un día, nomás a agarrar ropa, cambiarnos y luego regresamos ayer a las 5 de la mañana. Ya a las 9, ya estábamos en una entrevista. Suiza no se cuenta, no, sí se me cuenta. No, no cuenta. Nomás Norteamérica. Sí, nomás Norteamérica. Ya. ¿Y a cuánto tiempo tienes en este rollo de la música? Pues, en este rollo ya tengo, ¿qué? Como unos 3 años, ¿no? Como unos 3 años. Yo creo que ya tengo como 3 años, bro. ¿Y cómo empezó? Echándole, echándole chingazos. Todo esto empezó en la pandemia, bro. Todo esto empezó en la pandemia cuando, pues, todo se cerró, ¿no? Y yo, la neta, empecé a hacer rolitas, me encerré a hacer rolitas, subí unas rolitas al Instagram. De hecho, mi compa Dorian, la que aquí está presente, nos descubrió el viejo. Él fue el bueno. Yo me acuerdo que subí unas rolitas y me mandó un mensaje. ¡Ey, qué rollo! Y ya hablábamos, ¿no? Y ya como cuando subí esas rolitas, ya me dijo como que qué onda, pues, para que te vengas a firmar acá con nosotros. ¿Y vi que dijiste que tenías como, nada más te quedaban 600 dólares, algo así? Sí, bro. Le estaba contando la entrevista hace rato que... Haz de cuenta que los corridos, yo los vendí en 300 dólares, pues, y vendí dos corridos. Entonces, esos 600 dólares que yo gané fueron los que invertí para hacerles videos, ¿me entiendes? Y me quedé sin nada y que, pues, ni pedo todo. Y era en la pandemia y no había jales, no había nada, bro. Y sí, le di. Y, pues, ahí ya fue cuando me habló el Dorian. Y me habló el Jimmy. Firmamos. Y me puse más pobre todavía. Me puse más para abajo, ya. Pero, no, ya ahorita ya voy agarrando agua a la nube. Cuéntanos un poquito más de tu vida antes. Decías que no había trabajo. ¿En qué trabajabas? La neta, nunca he trabajado, pa. Nunca he trabajado en sí. O sea, nunca he tenido un trabajo. Pues, hijo, nunca he trabajado en cajero, nunca nada. Siempre la música. Cuando estaba en la prepa, yo armé un grupillo ahí con unos compas, ahí unos copillas. Y a chirreñar, pues, nomás. Ah, sí sacaba mis 1,500, mis 2,000 pesos, mis 3,000 a la semana cuando me iba bien. Pero, pues, tenía 16 años, pues. No pagaba nada, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, ahí empecé. Oye, ese fue el único trabajo que tuve, pa, la neta. Nunca he trabajado en otra cosa que no hacer la música. ¿Sí terminaste la escuela? Terminé la prepa y hasta tercer semestre de universidad me quedé. ¿Quién fue uno de los artistas que te inspiró a hacer música? Pues, mira, el neta, neta, neta. Y van a decir, ah, es igual que todos. Pero la neta, pa, el que me inspiró a agarrar la guitarra fue Ariel Camacho. Porque, pues, tú sabes que Ariel Camacho abrió un camino nuevo. Pues, abrió las guitarras y despertó, pues, una intuición en todos los morros. Yo creo que de mi edad, porque, pues, éramos los morros que venían a esa generación. Y la neta, yo fui a agarrar el requinto y empecé a requintear. Me gustaban un chingo los triles. ¿Cómo se llaman, cariño? Los tripletes, Simón. Y la neta, se me decía algo bien perro, pues. Y yo por ese loco empecé a agarrar la guitarra. Y de ahí pa'l real, pues, ya empezó a salir a Nata, que el Junior. Gerencia de Patrones, Fuerza Regi, todos esos locos. Pues, yo me sabía de sus rolitos. Qué chido. ¿Y cómo conociste a Nata y a Junior? A estos locos yo los conozco porque... Cuando yo me vine pa' Los Ángeles, me acuerdo que viví un tiempo en una casa y luego el Jimmy me mandó pa'l rancho. Que ahí fue donde vivimos como un año. Y ahí estaba viendo el Nata, estaba viendo el Junior. Hasta el Gabito llegó a vivir ahí ya, lo último. Ya cuando, antes de que todos se separaran. Pues, ahí los conocí a los players. Los vivíamos juntos. ¿Te tocó vivir con ellos en el penthouse también? No, en el penthouse no. Solo en el rancho. En el rancho, Simón. Y ahí yo entré a la empresa después de todo eso. Oye, como por Riverside o algo así. Ándale. Una vez me tocó ir a una fiesta. Sí, neta. Cuando me fue la pandemia. Se me hace que yo todavía no estaba ahí porque no te miré. O no sé. No me acuerdo. ¿Y esta de quién era? No me acuerdo. Oh, yeah. ¿La fiesta del Chris? Yeah. Ah, no, yo todavía no estaba. No, yeah. Porque sí me enseñaban videos, pues, de que el desmadre que se hacía. Pero no, no está. Yeah, yo creo que fue un momento muy especial, ¿no? Que todos estaban viendo ahí. No, una vez me contaban una historia. Creo que en esa fiesta, pa', los players me contaban una historia porque una vez, güey, estábamos... Ah, ¿te acuerdas, Joel? Que estábamos en el rancho, güey. Y de la nada, güey. Estábamos todos... ¿Dónde nosotros estábamos dormidos, no? Estábamos dormidos. Y de la nada, güey. Se escuchó un grito, pero feo, pa'. Como una bruja así. ¿Lo grabaste? Lo grabaron. El Nata lo grabó, güey. Él de pura casualidad estaba grabando. Y se graba el audio. Y de la nada, güey. Andaban unos players ahí en la cocina y de la nada. Se escuchó un gritón, pero bien feo, pa'. Como ahuyentándonos así. Y dijimos a la... Y yo le dije al Joel, eh, güey, ¿escuchaste eso? Porque ya estábamos dormidos. Sí, me dijo. Y yo me metí al cuarto de los players porque nosotros dormíamos en un cuarto. El Nata tenía su cuarto. Y cuando llegamos, güey, le dijimos, eh, loco, ¿escucharon eso? Y dijeron, a la verga, ¿no fueron ustedes? La neta, no, pa'. A la verga, todos se cagaron, güey. Porque nosotros pensamos que habían sido ellas y ellos que nosotros, pues. ¿Sí me entiendes? Y no había nada, güey. Entonces, el Nata lo grabó y empezamos a checar. Y como decía, el audio lo desciframos y decía como que, sí, como que váyanse de mi casa, pues. Sí, como que eso decía, bro, como que váyanse, así. ¿Cómo se dice váyanse de mi casa, güey? ¿Lima House? ¿Lima House? Algo así, como que váyanse de aquí, pues. Que era algo así, algo así decía. Pero bien, como bien demonios, ¿sabes? Porque el Nata lo había grabado, güey. Y estos güeyes nos contaron que una vez, creo que en esa fiesta, llegó un vato bien raro, pa'. Y que el Nata, ya cuando todos estaban yendo, ese vato de la Nata tenía unas veladoras prendidas y la verga en el suelo, pa'. Pues se hondearon y lo corrieron. Y que el Nata, en el garage, ya ves que muchas de las casas aquí tienen de esas que le jalas y subes. No sé si se ha admirado. Él fue el güey que lo corrieron. De esos que subes, ajá, dicen que el vato, lo corrieron, güey. Dicen que de la nada, no sé quién salió al garage y que el vato estaba escuchando así videos de demonios y la verga. Ahí, bro, arriba. En el lático, güey. Él solo, bro. ¿Qué hacen ese guato ahí, güey? Ay, mamá. Se movieron todos mejor. No, no, pues se espantaron, güey, la neta. Y como que dicen que de ahí empezaron a suceder cosas raras, pues. A escuchar cosas, sí, man. Y aparte de eso, sí, crearon mucha música ahí, muchas como studio time ahí. No, bro, siempre, siempre. Siempre era así. Pues ahí teníamos el estudio, no sé si miraron. Ahí estaba un estudio. Y siempre ahí, pues, se hacían las maquetas y toda la música que componía, pues, entre uno y el otro. Ahí se echaba la mano y ya se venía al estudio a grabar, pues, bien. Pero sí, sí se hizo mucha música, la neta. Es creer. Entonces, ¿cuándo pasó todo eso? ¿Cuánto tiempo más duraron ahí en esa casa? Como un año duramos, ¿no? ¿Cuánto duramos, güey? ¿Un carito? Un año, un año yo creo, un año duramos. Y aparte de ese recuerdo malo, algo, un buen recuerdo de vivir ahí con ellos. No, pues, cuando conocí a estos locos, la neta, los players, sí, pues, uno era fan. Es fan todavía, se les admira. Pero, pues, eso fue algo bonito, ¿no? El encontrarte a gente que realmente te motive a hacer algo que te guste. Entonces, yo creo que eso fue un recuerdo que me llevó muy bonito. Sí, un muy buen tiempo de que todos vieron juntos. Todos estaban todavía buscando un libro. Sí, la neta, todos andaban buscando la chuleta, pues, todos tenían hambre en ese entonces, ¿me entiendes? Y ahorita, pues, qué bueno que les anda yendo bien a todos, la neta. Y que Junior estuvo en el foro solo, ¿no? Y estuviste ahí. Sí, nos hizo la invitación. Mi compañero le mandó un abrazo, la neta. El viejo siempre nos ha contemplado en todo. Y, la neta, pues, qué bueno que le ande yendo bien al cabrón. Se lo merece todo. Eso y más. Entonces, ¿y ese ha sido donde te has presentado más grande? Sí, pues, sí, entre eso y... Pues, con el Junior siempre han sido las más grandes, ¿no? Con el Junior fue... Nos presentamos dos veces en la Monumental de la Ciudad de México. Fueron casi cien mil personas, bro. Fueron dos días. Fue el récord, ¿no? Cincuenta y cincuenta. Ajá, fueron dos días seguidos. Y, pues, el foro, que fueron como sesenta y cinco mil. Entonces, es algo bien duro, pues, la neta. ¿Qué sentimientos pasan por tu cabeza cuando te acuerdas de la casa, cuando todos estaban buscando? Ahora que ya se están... Oye, la neta, soy bien frío. No siento nada, pues. Pero a veces ya cuando ando bien pedo. Así que dicen los players, guacho, todo lo que ha pasado. Pues, la neta, sí da como... ¿Cómo te diré? Pues, orgullo, la neta. ¿Me entiendes? Que los players, la neta, han crecido un chingo. Y uno va ahí también en la bola, pues. ¿Y qué te dice tu familia ya que te ven, pues, ya famosa? Nada, pues, la plebada y mi familia... Igual, pues, nomás a veces si mi abuela, mi mamá me manda mensajes de que... Ah, estoy en tal lado, estoy en Guadalajara o estoy en la Ciudad de México y... Aquí traen tu música y todo el rollo. O sea, no, no... Mi familia no es como que muy expresiva en... Así que lo demuestre tanto. Ah, mi amor. Pero sí, pues, yo sé que andan orgullosos de uno de lo que está haciendo y que anda viendo que, pues, le está yendo bien a uno, pues. ¿Sí me entiendes? Yo creo que la familia lo mejor que busca es que el hijo esté bien y, pues, si uno anda bien, pues, ellos están contentos. ¿Y cuando apenas empezaste con la música, tu familia siempre te apoyó o te...? Fíjate que eso sí fue un momento muy difícil porque, la neta, ellos no querían que yo me viniera para Los Ángeles. No querían que me viniera para Los Ángeles porque, pues, iba a dejar el estudio, ¿no? Entonces, no les parecía tanto que yo dejara el estudio, que ellos andan más por el lado de que, no, pues, vete a estudiar y, por lo seguro, pues, por la neta, yo siempre perseguí el sueño y aquí andamos, ¿no? ¿Qué es un consejo que le puedes dar a los jóvenes que tal vez tienen un sueño así? Pues, la neta, pues, que le echen ganas porque los sueños sí se cumplen, que lo correteen, que no lo suelten, que no lo suelten. Sí va a tardar y va a haber momentos en los cuales dices, ¡verga! O sea, porque yo hubo un momento en el cual, no mames, no traía nada de dinero, pa, ni así, ni pa comer, no, joder, ¿te acuerdas? Así, pa, así, dos días a veces sin comer, ahí en el rancho, así, ¡verga, pa! No hay ni pa la papa y dices, ¿y cómo, cómo le hago si tengo una canción afuera y está pegando y yo sin feria? O sea, porque todos piensan que dinero y esto y el otro, pero la neta, no, pues, empieza de bajo y de cero. Pues, yo dije, no, me salí de la escuela, pues, según trabajar y ando peor aquí, ¿cómo así? La neta, sí me estaba desilusionando, pero, pues, ven, todo tiene una gratificación y la neta que ahorita ya anda mejor la cosa. Entonces, ¿firmases con rancho y cuál fue tu primera rola que, o que despegó? La primera rola que pegó así duro fue Porte, yo creo. Porte Exuberante. Porte fue la primera canción que sí, esa sí pegó duro. Andaba por todo TikTok, fue cuando TikTok andaba en su mero apogeo apenas iniciando. Esa fue la rola, la rola dura. Es empezar desde que no, decías que no tenían para comer y estaban ahí en la casa con el nata y fue cuando te dijo que hicieras una canción o algo así, ¿no? Sí, Simón. Le enseñé varias rolas a loco y salió Porte Exuberante y me dijo, ¿qué es eso? Y esa fue, pues. Y de ahí para el real, el resto es historia. ¿Y cómo conociste a Chachito? ¿Al Chachito? Mira, yo al Chachito yo lo conocí. Mira, yo escuché su corrido primero. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que yo me iba a componer a la playa del campo de una amiga, le mando un saludo a mi compelsita. O sea, ahí de cada rato llegamos a un campo y su seguridad nos corría, pa. Nosotros con la guitarrita nomás acá, ¿sí me entiendes? Y hasta la fecha de todo ya vamos y nos corre el ruto. Todavía vamos y nos corre el puto a la verga. Pues ya, lo mandamos a la verga. Y la neta, ahí llegábamos y de la nada, no sé de dónde la escuché, pa. Ándale, eres la plebada. Así lo dice el viejón. De un ranchito de wasabi vengo yo. Y lo que soñaba un día tiene hoy. Con morritas colombianas en Cerro. Y la neta, dije, erga, es un corrión. Y lo había sacado a los del Villa, ¿no, pa? Un grupito así de Tijuana, así, tapear ese grupo. Y la neta, yo dije, eh, la neta, le voy a hacer un cover. Y yo dije, el chachito. Me metí a investigar, pues como, pues ya te la sabes, a ver qué. Y ya, le mandé un mensaje al chachito y no me contestó, ¿me acuerdas? Entonces no me contestó. Y yo, eh, compa, le dije, porque había partes que no se entendían de la letra, güey. Decía, no, pues la quiero hacer bien, pues. Le dije, compa, usted que la escribió y, pues, ¿cómo, cómo, cómo va, pues, la rola? ¿Sí me entiendo? Y ya, yo me fui y dije, no, sí, mera, sí la voy a grabar. Y me fui a Sinaloa, ¿no? Culiacán, a Mochis, ¿a dónde? A Mochis nos fuimos a grabar un disco. Y ahí la grabé, la neta. Estaba bien perra esa rola. Pero yo cuando la grabé, pum, el Junior la saca. Y dije, ya, valió, güey. No, dije, no, todo bien, ni pedo. Y sí, así conocí al Chachito. Y de la nada, ya cuando me iba a venir del rancho, cuando ya todos, que no, que todos para su casa y, fierro. Le dije al Chachito, eh, loco, fuga. Vamos un fin de semana a Mexicali porque yo quería tirar fiestas. Tenía un chingo sin nada, pues. Sin nada, calle, ya. Y. A mí me apareció un riff con tu canción de lista. Ah. Te paraste, estábamos, la salió para aquí, te dije. No estaba confleizona, pues sí, estaba franquita. No, y ya, pues sí teníamos conversación ahí con el Chachito, pero muy leve, pues la neta. Y ya me dijo el morro, no, Simón, jalado. Es más, me dijo, yo te doy raíz pa' Mexicali. Ah, fierro, pues ahí te quedas un fin en la casa y vamos a tomar. Ah, no, Simón. Y de ahí, no, Chachito. Y ya no se fue el Chachito. duró como un mes wey con esa ropa así como con no traía como yo no pa iba por dos días wey se quedó un mes este loco wey se quedó un mes y luego ella como que agarró el rollo y dijo no pues si voy por ropa y ya así no ma eh wey a mi una vez me acuerdo que el nato estaba así y dije no pues esto va a dar los tuos yo le dije que onda caíte con esto pues no si muy nato estaba nuevecito wey era uno CLB pasado de verga una edición así de Swarovski y todo el pedo no si me voy a dar los cierre y este loco pues no traía no traía nada wey nomás traía un par de tenis un pantalón si me entiendes y ya unos días de esos me dice hey préstame unos tenis no si mole que agarra esos no mames wey me lo regresó una semana no wey se fue una se fue una albercada wey una amanecilla ya te la sabes así todo se metió con todo y tenis wey me lo regresó sin Swarovski los zapatos parecían torta no wey así no le quedaban wey y los hizo anchos a la vez no no otro pedo pinche chachito wey y ya y ya de ahí surgió una amistad bien chingona hicimos un click y la neta pues ahorita vivimos juntos y todo wow ¿vivimos juntos ahorita? Simón sí yo el Joelito el requintero y el chachito vivimos juntos los tres ¿en dónde? ¿en Mexicali? en Mexicali está la base pues sí ahí vivimos pero nunca estamos ¿y qué tan es qué tan importante es hacer un equipo? por ejemplo un compositor un requintero fundamental bro fundamental porque y no nomás por el por el área de trabajo pues sino en la vida la salud de uno la salud mental y el hecho de tener una compañía porque pues estamos lejos de la familia pues si me entiendes entonces es crear una familia pero en el trabajo pues entonces yo creo que estos locos han sido pieza clave en mi carrera y quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera estado pero pues todo por algo se acomoda ¿qué es lo más difícil de ser un músico? pues yo creo que las desveladas el hecho como te digo lo estar lejos de tu familia yo creo que eso eso es lo más cabrón el comer mal las desveladas yo creo que es lo más cansado pero lo demás es bien bonito todo se disfruta es un ambiente chilo la neta no es tanto como lo pintan de excesos si es excesos y todo pero ya es cuestión tuya pues si te embarras o no la neta es hay cada quien cada quien pues la neta ahí de vez en cuando como que dan su lujo no no puedo contar eso para qué no pero pero no voy a decir que fuiste tú pues le sacó un álbum no eso dice que me hacen fiestas entre los tres no pues ayer imagínate tenemos trabajo y mi compa se puso de más y no llegó pues se tuvo que venir el señorón en Uber hoy no voy a decir marcan ni etiquetas pero ahí para que vean cómo está la truza por este lado te hizo te hizo pedazo ¿y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿qué hago en mi tiempo libre? ahorita la neta pues no he tenido tiempo libre pero ¿qué hago en mis tiempos libres? sí la neta yo hago me gusta ir al gym pues no hacer peso sino que hacer cardio y todo eso nomás para estar ahí tranqui y cuando puedo en Sanfelo en Mexicali pues en el canal un aparato ahí te pegas una estrampa ya le he tronado como tres bandas en dos semanas qué mamón le troné tres bandas imagínate ¿y te quedaste atorado? no pues esas las bandas es la que hace que no sé cómo está el pedo de los cambios no sé pero esa madre si no hay banda pues no da y de tanta carreta le tronó no le hizo un desmadre al canal le estaba contando ayer de que una vez rentamos uno y nos habíamos ido y no sabíamos nada de eso y se le tronó la banda y de pura suerte pasó alguien que hasta traía una y no la regaló y todo la neta es importante si tienen un canal pues deben de saber pero si no siempre traigan una banda porque esas madres las tronan fácil y aparte si tienen la pata pesada la neta yo tenía mala experiencia en los canams y me he volteado las dos primeras veces que los agarré me volteé pero por una una fue así por una curva así me fui me di una vuelta y la otra haciendo ceritos pa me acosté ah y también una vez con el swag ¿te acuerdas? yo la neta estábamos fuimos allá a rutear por ahí por el por el rancho donde vivía antes y bacha venía ¿quién venía manejando? ¿el junior o no? venía el junior mira venía un compa venía yo venía una hielera atrás y otro compa que pesa como no mames ese güey está bien gordo güey y la neta ese loco empezó a dar ceritos y no hombre nos dimos vuelta a la verdad no hombre gasón la neta ya yo por eso dejé de ir porque a mí sí me gusta ese hermano está cool pero está muy scary sí vi que la gente se volteaba y una vez iba yo y le pegué una piedra mejor no pero en un canal no te pasa nada nomás no saquen las manos cuando se volteen no sí güey se las arreman ¿de qué tomarnos un break ahorita? ya regresamos del break y ahora te quería preguntar del éxito de Rompe la Dompe ¿cómo se hizo esa canción? ¿cómo se hizo esa canción? ¿cómo se hizo loco? ¿cómo fue? ¿dónde? ¿dónde fue? sí no ¿dónde fue? ¿no fue ¿no fue en Los Ángeles? ¿no fue aquí? no sé no sé no sé un día me llegó el chachito con esa canción Dompe la Dompe y dije a ver esa rola está perra y dijo la voy a subir a TikTok para calentar porque no sé como que se emociona mucho cuando hace una rola y y le llegó y la neta pues empezó a funcionar empezó a funcionar en TikTok y empezamos a calentarla se empezó a hacer un trencillo ahí y ya cuando nosotros la subimos que le apoyamos al tren fue donde la rola se pegó se empezó a pegar y dijimos vamos a montar a mi compa Junior y le hicimos la propuesta al Junior y jaló el viejo la neta nunca nos ha dejado abajo y también pues ahí el chachito dijimos tenemos que meter a alguien duro esta canción porque esta va a ser un vergazo y pues se pudo montar el peso y la neta fue una fusión bien perra la neta la primera rolita con él y pues que bueno que fue un vergazo ¿cómo se hacen las canciones virales antes de que las saque? sí no pues es que el TikTok es una buena herramienta para eso entonces sirve para calar las canciones cuál sí cuál no cuál esta cuál no y no y muchas veces no TikTok manda porque muchas veces sale una canción y de la nada la gente te agarra una frase de una y pum se pega esa madre entonces es no 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 siempre van a pegar en TikTok pues ¿me entiendes? para que una canción funcione la verdad pero pues ahorita es mucha demanda la que tiene luego hicieron el video también de rompe la dompe también vi otra foto de que estabas tú peso chachito Edgar Guerrero va a haber otra otra rola yo creo que sí ¿no? yo creo que sí yo creo que sí mi compa peso y si nos dijo que íbamos a meter una rola a su disco entonces va a venir yo creo una rola y y le fuimos a llevar a un campamento de composición la neta hicimos una rola bien perra la neta el disco viene pasado algo bien ahí el viejo yo creo que luego le dieron información pero viene Shulky Shulky Cajet eso que dices es un campamento de composición ¿cómo es eso? sí pues haz de cuenta ese campamento estuvo perro la neta yo nunca había estado en un campamento de composición y la neta está perro porque aprendes cosas de la otra gente pues supongamos somos nosotros cuatro llegamos en un cuartito nos encerramos ah fierro no pues please agarra agarra la guitarra tírame un círculo y requintitos melodías y esto y uno puede tirar frases de ah eso está perro ah pues de ahí ¿de qué va a tratar la canción? no pues de no sé de que esta noche le sacamos bien el jale y no sé ya no está yendo bien en la vida a fierro y todos empiezan a tirar ideas esto y el otro y ya va saliendo sabes que esto no vamos a acomodarlo arriba y sabes todo tiene es un rompecabezas pues que vas armando y todo es metiendo piezas piezas pam 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 y está bien y está bien porque se le atora uno y sale el otro con una idea y ya le refresca la memoria al otro y va ensamblando y ya es una perra hicimos varias rolas en dos días como cuántas canciones hicimos como seis unos cuatro o cinco ah sí el peso ya traía dos rolas empezadas y sacamos cuatro inéditas de cero pues y él ya traía dos rolas empezadas y las terminamos y eso en cuánto tiempo fue en dos días entonces es productivo eso es muy productivo si es muy duro el campamento son cuatro cabezas cuatro cabrones que son cabrones en lo que hacen pues entonces es bueno es muy bueno eso yo creo que reafirma que importante es tener un buen equipo si no te digo que una cabeza siempre dos cabezas piensa mejor que una pues entonces hay que dejarse ayudar hay que dejarse querer entonces yo creo que él lo está haciendo bien se está dejando de influenciar por otras ideas y está abierto pues entonces yo creo que le va a funcionar muy bien y por qué crees que la música mexicana se hizo tan como viral obviamente antes no era así global global aparte porque es buena muy buena la verdad es muy buen producto lo que están sacando y no sé tiene algo que te hace sabes entonces yo creo el apoyo el apoyo que se están dando los artistas que nos estamos dando de que vamos a hacer esta canción de tres vamos a hacer esta canción ahora nosotros tres ahora nosotros tres estas si me entiendes son tres públicos diferentes o sea uno puede ser más grande que el otro pero yo sé que hay gente que no escucha el otro aunque uno sea más grande que el otro hay mucha gente que escucha cada quien tiene su público entonces eso es lo que el género ha llevado y no y lo vamos a posicionar más la neta con mi compa pues ahí platicamos muchas cosas de proyectos que queremos hacer y darnos el apoyo y el viejo nos dio la mano para lo que ocupáramos y vamos a a tomarle la palabra y vamos a va a saber que vamos a sacar cosas chiles cuando empezamos estábamos hablando de cómo era muy difícil que sacaran un dueto porque una empresa o la otra por cualquier razón la verdad no sabíamos solo era especulaciones y ahora estábamos el otro día hablando de cómo ahora ya son dos, tres, cuatro tres ajá y era que ocupábamos algo así como lo hacen en el reggaetón si exacto no y de hecho los players todos traen ya la célula esa de como el reggaetón porque pues ellos hicieron que el reggaetón se fuera mundial que hasta los hasta las personas de inglés ya los buscaron a ellos ellos llegaron a posicionar y si te das cuenta ellos van a España cualquier artista de reggaetón que no esté tan pegado va a España y te hace un concierto va para no sé Costa Rica y te hace un concierto entonces ¿por qué nosotros no? pues si también la música de nosotros es comercial bro todos los mexicanos cantan pasada de verga si me entiendes hacen música bro con sus propias manos pues es mejor yo creo que en vivo improvisar todo eso siempre he decido que es mejor en vivo que una pista una pista ya está hecha no hay manera que te equivoques entonces esto es lo bonito pues el hecho de que suene que está en vivo el desmadre la emoción que la gente te da tú la plasmas en la guitarra se escucha mejor que hasta como la traía grabada ¿me entiendes? entonces es algo perro y como nosotros vamos a conciertos dicen no pues estaban aquí todos y lo que escuchamos pues no se va a volver a escuchar así cuando vayan a otro concierto si no no pues es que te digo la energía de cada gente en cada estado hay unos que están bien flojos hay otros que no que desde que sales ya la gente se escucha el desmadre dice aquí va a estar perro o sea ahí depende el lugar pero uno siempre hace el jale bien o sea independientemente que el lugar donde estemos está medio apretado porque si hay mucho público bien apretado pues uno tiene que sacar la chamba y uno es entretenimiento y va y hace lo que tiene que hacer y no porque por algo están ahí influye mucho en el sur no la neta si la neta si pongas a las pilas a la verga cuando vean un concierto si no es que como que te transmiten la energía pues y en cambio tú tienes pues ellos están pagando por un show tuyo entonces tú tienes que ir a cambiar la energía de ellos aunque si si ellos te la dan para atrás bro el mejor show entonces dirías que es como los fans es la responsabilidad de ellos también transmitir no es la responsabilidad de ellos porque al final de cuentas tú eres un entretenimiento pues eres cantante eres entretenimiento entonces es como si vas a un circo pues tú esperas que el payaso te haga reír tú esperas que la bailarina esté chila que haga unas pataonas ¿sí me entiendes? o sea tú vas ¿sí o no? no pues claro hey ¿sí o no? pues que el elefante que el elefante haga por las palomitas que el elefante haga trucos entonces tú esperas que el cantante al haber te haga pistear te haga gritar te haga que te que te motive a hacer eso pues si la neta nada más está acá todo serio y va y bien mamón pues bro no va a pasar pero siempre al final del día también cuando están cantando así todas las canciones y ves como no pues ellos te lo transmiten no neta es una energía que no pasa sí bro no pasa muchas veces es una energía bien cabrona la neta que te responden los fans ¿alguna presentación en especial que dijeron Faga que esto se pasaron yo creo que la ciudad de México la ciudad de México siempre es una ciudad buena para mí la ciudad de México Monterrey y Tijuana siempre en Tijuana y pues esta vez que estuve en Mexicali que es nuestra casa a la orden con la gente de Mexicali que es el concierto más grande que yo he dado solo ¿sí me entiendes? metimos como 35 mil personas ¿fue en una feria? fue en una feria güey la vienamos damn de mal bro se quedó gente afuera si me entiendes fue un desmare bro la neta y pensar que hubiese uno solo pues fue un jueves fue un jueves ¿y te pones nervioso cuando? la neta nosotros llegamos como dos horas y media antes ¿no? y cuando yo cuando llegué porque la carretera está por arriba y es una explanada abajo y no se miraba tan lleno dije fuck bro ya faltan dos horas pero pues es que la gente tú sabes que siempre en México es lo más impuntual que se pueda a la pura hora llega pues la raza ¿sí o no? no huevos dos horas después porque no una hora antes no pues ni media ni quince no a la hora y pues sí no ya cuando salí ya estaba hasta el desmare ya había un desmare y la neta sí fue algo bien pasador ¿pero ese fue donde salió como un racer o algo así? sí en el chachito es un canal del chachito y nosotros nunca hemos ido con cierto en México pero ¿cómo dirías? pero si van no para allá o no ¿mande? si van para allá o no no hemos ido ¿no? ah no pues cuando se jalen ahí no se avisa ¿cómo es la diferencia entre conciertos allá y acá? créeme que es mucho yo creo que aquí fíjate en Estados Unidos no he tenido la oportunidad tanto de de un concierto grande y todo ese rollo entonces no te puedo decir porque no me he metido para estos lados pues pero lo que he escuchado yo de otros artistas como que la gente es que mira yo entiendo porque aquí es difícil salir tomado pues ¿me entiendes? entonces hay más reglas está más está más limitado todo en cambio en México es un desmadre tú puedes salir ahogado y vas y chocas y no hay pedo te llevas a un no te llevas a un cristiano y no hay pedo pero aquí aquí está cabrón pues ese es uno de mis goals este año ir a un concierto en México no tú jálate la neta es otro pedo es tu experiencia la vibra de la gente pues la neta la gente es muy apasionada y fanático y la neta está perro ya vimos que hiciste una canción con Tiger ¿qué opinas de otros artistas de otros géneros que están viniendo a hacer esta música? no bien cabrón y ahorita tenemos otros vetos de unos raperos duros bro duros duros americanos y pues nos dieron la oportunidad de trabajar y la neta pues le vamos a dar para adelante o sea bien chingón que que Taiga pues a Taiga yo la neta sí lo conocía y todo y que nos hace la pues nos brinda ir a un estudio una sesión de estudio con él bro pues fue otro pedo la neta cuando lo miramos al vato y la neta el vato bien chill pues se comportó a la altura con uno nos dio nos dio el ¿cómo te diré? no las dio pues ¿me entiendes? no Simón así ah no pues sí nos preguntaba que si estaba bien que si no y la neta mis respetos siempre y siempre estuvo la disponibilidad de nosotros a cuando nosotros quisiéramos Simón de hecho el hombre nos buscó por skin de bandida le gustó mucho skin de bandida y le hizo remix de hecho ¿lo puedo poner aquí o qué? lo tendré aquí el remix yo creo que aquí se los puedo mostrar ¿tú lo tienes? ¿tú lo tienes pa? exclusivamente en Augusto ¿ustedes no lo tienen? vamos a ver si acá el remix oíte y se eliminó el elemento ¿tú no lo tienes? va bro aquí sí no 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 lo tengo ahorita a ver si lo sé acá pero no tú bien perro pues el vato se montó pasa de verga yo creo que habla mucho de todo lo que están haciendo y en la música mexicana de que pues otros artistas los buscan y luego también lo que se me hace impresionante es de que pues dicen no pues hay que hacer un corrido algo así ¿no? que adoptan el estilo de aquí y no te digo es bien perro la neta que ellos si quieran montar a un corrido la neta yo no los veo en un corrido pero está perro pues hay que darle la oportunidad hay que experimentar hay que darle la variedad a lo mejor en una de esas si pega chicle y se hace un desmarco y había unas partes que cantó en español también ¿verdad? sí ahí estábamos nosotros en el estudio así de que champaña como si fuera un niño chiquito enseñándole a hablar pues y putas así acá no estaba bien curado para la neta yo acá riendo me cae por porque como como él lo pronunciaba pues y yo decía no, no, no me tengo que comportar no, ese que se agüite pero no nos hablas del trabajo que están haciendo excepcional el álbum de verdad me gustó mucho a nosotros muchas gracias para la neta fue muy versátil de todo sí, la neta sí fue un álbum que se trabajó y no y vamos a hacer más tenemos que hacer álbums y la neta lo próximo que viene es mejor pues siempre hay que tratar de mejorar el próximo álbum tiene que ser mejor ahorita pues gracias al álbum sí nos ayudó un chingo güey, la neta ahorita ya nos puso un número nueve de artistas top 10 ahorita ¿verdad? yeah y el otro día que hablamos contigo cuando fue lo de Elvira dices que quieres top 5 sí, no es la meta pues top 3 top 3 top 1 top 1 ¿por qué no? yo creo unos 6 meses ahí nos vemos a ver qué rollo top 3 el manager que dice ¿en cuánto tiempo llega top 3? unos 6 meses vamos a ver vamos a ver un mes tres semanas cuatro días sí, que empiecen no, yo creo que unos hay que darle tiempo porque las ruedas no se trabajan tan rápido pero ahí la neta sí lo vamos a pegar por allá fue muy versátil cómo empieza de qué onda carnal y acaba ¿oldenbo? ¿cuál es el problema? ¿oldenbo? un perro de esa madre tirando billetitos en los santos para que enviden los gatos cantando corriditos ganando un chingo de feria pues cuál es el problema solo digan ella no vengan a chingar sí, está curada la neta bueno, pues muchas gracias por tu tiempo ya nos van a cortar el tiempo Mónica la neta no, pero antes de terminar el podcast ¿qué planes tienes para este año? ¿va a haber gira en Estados Unidos? bro, yo la neta de hecho ahorita quiero ir a una junta con el Jimmy quiero ver qué onda no, no pues es que la neta yo sí le quiero dar quiero dar una gira no sé si en Estados Unidos ya vaya a entrar pero pues ojalá si nos den la oportunidad si la gente de acá quiere ojalá o sea, aquí comenten en el video si quieren una gira en Estados Unidos y en qué ciudad y le damos yo creo que Los Ángeles se tiene que hacer de ley yo creo que sí tenemos gente aquí en un teatro acá chilo sí, sí lo podemos hacer yo creo en el Peacock si Dios quiere se lo podemos dar o si no es ahí pues en otro va a ser pero se tiene que hacer si mono ahí comenten a ver estaría bien perro mi compa Chachito pero no se anima Chachito ¿no? está tímido tracas tracas no, pero 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 sí igual sí podemos invitar no, pues el Chachito siempre anda ahí conmigo pues ese loco ahí va a andar ahí va a andar sí o sí ¿me entiendes? entonces yo creo que sí podemos hacer algo con alguien no sé hasta estoy pensando en sacar un EP con un artista ¿sabes? un EP de unas 5 o 6 rolas ¿todos duetos? sí, haz de cuenta no sé mangano 5 es una canción yo una canción él y las demás duetos ¿me entiendes? que jale el disco algo así rapidito 6 rolitos te viera perro una girita pues imagínate ya todavía se ven todas las energías que traes de seguir no, no bro yo tengo no, y ahorita saliendo tengo el estudio ahorita a las 7 son las 5 y media ahorita cómo me voy a ir al estudio ¿va a salir deluxe? no creo la neta no creo un deluxe pero pero no sé o sea todo puede pasar a ver cómo surgen las canciones también hay que hacer las canciones porque realmente ahorita ya no tenemos nada pues ya sí tenemos muchas canciones pero pues la neta tiene que ser mejor de lo que ya dimos pues ¿me entiendes? ojaláos el nene ya anda bien el nene ya anda bien el nene ya trae el H el nene ¿no tengo segunda voz ahí? ¿cuál es como? el nene ¿está fumando? ah no ¿ya anda? ¡ya anda! suena bien ¿lo querés ver la segunda que hay aquí? ¿si van a traer la segunda? ¿quieres pasar aquí? no, no ahí, ahí ahí aquí aquí no necesito Ya anda bien el nene, ya trae el H&N, pa' acá llueven, llueven, pues la supe hacer. Challenger chanate, y el motor se bate, cuando piso a fondo, me gusta correr. Gente de respeto, a un lado del viejo, bueno en los negocios, cosas que aprender. Desde morro a risco, saben que le trinco, y aquí en la frontera, a las hostiles. Hay varios culeros, que ya se olvidaron, que les di la mano, ya está de comer. Ya anda bien el nene, pa' acá llueven, llueven, de pollo los plebes, buenos pa' correr. Pa' los levantones, dos que tres son leones, llegan donde beben, puro jale al cien. Ya anda alivianado, en el carro montado, un bagbo quemando, me gusta el de miel. Hay que ir nomás, pa' que lo esperen, ánimo. Un artista sorpresa, la neta, le quedó bien perra la rola. Es pa' que lo esperen, nomás. ¿Ya di fecha más o menos? No, la neta, ya la tenemos grabada, ya está máster y todo, nomás falta hacerle el video. Yo creo que en estos días ya le saco fecha, pa'. Sí, ya, yo creo que estamos entrando enero, yo creo que ya. Pa' que lo esperen. Vamos a tratar de rompe la don. Rompe la don, rompe la don, rompe la don, la paca nunca se acaba. Ahí las viejones, pa' que vayan a escuchar rompe la don, dicen. Rompe la don, la paca nunca se acaba, farandulitas bailaban y yo. No sé tu nombre, pero tu aroma me atrapa, solo te faltan las alas, ángel. Rompe la don, pe, ya va a llegar la maría, tráete a todas tus amigas mías. Solo de noche, yo no la miro en el día, la nota nunca termina. No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente, vete con los dientes. Borrado de diamantes, te juré quererte siempre. Siento ochenta, rumbo pa' lanzar todos, cantando y bien cocos locos, ojos locos. Y acaricio tu pierna, me siento en las estrellas. Ella... Ahí quedamos, hijos de él. Muchas gracias. Sí, no me pedo. Tú dale, tú dale. Sí. Y si no, pues tú ya es con nosotros. Gracias nomás. ¿Qué tono está, carnal? No, no, no. Coming out soon, salimos en el video. No me esté... No me... No, no, no. No me... No me esté chingando. No me esté... Ok. Pobrecita, ahora se queda mirando. No me esté chingando lo mensaje. Te miré contenta en otra parte. No me esté chingando lo mensaje. She's sick. No me esté chingando lo mensaje. No le nomounen lo mensaje. No me esté chingando lo mensaje. No me esté chingando lo mensaje. No me puta estrenar. Pero la engañan en cualquier andro Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defecto Si te emborrachas ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme La cadena me brilla en lo oscuro Huele a vacaraz y una güera me mueve el culo Girando billetes me amanezco Siento que ya casi te supero Así nomás, con puro gusto papás Muchas gracias por el tiempo No, a la orden para ellas se casaban Aquí vamos a andar a la puta orden Gracias 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 Gracias